Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Miles de rusos abandonan su patria desde el inicio del conflicto. El país es como un gigantesco arco que se hunde. No olvide comentar y dejar un me gusta. Compartir a través de las redes sociales también es importante para que esta información llegue a más personas. Precipitarse en la incertidumbre del exilio para no agachar la cabeza o sufrir la represión por disentir. Es el camino que miles de ciudadanos rusos han emprendido en las últimas semanas ante la deriva del gobierno de Vladimir Putin y la imposibilidad de proseguir con una vida consecuente en su propia patria. Ligeros de equipaje pero cargados de ideales. Dejan atrás sus hogares sin saber cuándo podrán regresar a un país que niega el conflicto en Ucrania para definir como una operación militar especial y que castiga con hasta 15 años de cárcel. A quien no se pliega la propaganda del Kremlin. Entre estos rusos, huidos por sus convicciones, encuentra a Leonid, un profesor de instituto y diácono de la iglesia Ortoza, que cada mañana se despierta en Budba, a 3.000 kilómetros de la capital rusa donde ejercía hasta el inicio del conflicto. Forzado por la situación, lo dejó todo y ahora reside a orillas del Adriático con su mujer y sus hijos tras haber volado antes a Ereván. Y Tiflis, Georgia. Hasta allí llegó después de pasar por el calabozo en Moscú por participar en una concentración contra la invasión La Jornada, en la que comenzó. Ese arresto, que no era el primero por protestar contra las decisiones de Putin y su desacuerdo con la ocupación, disiparon las dudas de la familia sobre su destino en solo dos días. Dejaban Moscú, para entonces estaba claro que la situación estaba cambiando. Aunque la libertad había sido escasa hasta ese momento, todavía podía ayudar enseñando, predicando y manifestándome. Ya no, el régimen mutuo, aún más, quizás fue una transformación de autoritario a totalitario. No lo sé, no soy un experto, pero sin duda la diferencia era palpable. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olviden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Gracias por estar acá. Noticias al día. ...y los aliados están apoyando una investigación internacional. El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania agradece a los aliados por su apoyo, puesto que han estado haciendo mucho y están resueltos a ser más. Para ahora y para mediano y largo plazo. Para ayudar a los ucranianos a defender a sus hogares y a su país y repeler a las fuerzas invasoras. Los aliados también. Nosotros hemos hablado de lo que vamos a hacer como asistencia en ciberseguridad y en darles vida a los equipos para protegerse en contra de ataques químicos y biológicos. Los aliados están de acuerdo que tienen que ayudar a otros socios para fortalecerlos y asegurar su habilidad de defenderse a sí mismos, incluyendo a Georgia y Bosnia-Herzegovina. Vamos a aumentar el apoyo a Georgia a través de un paquete de la OTAN, incluyendo concientización de la situación y también ayuda cibernética. Podemos desarrollar un paquete de defensa y la asistencia será según la demanda y se enviará con el pleno consentimiento de los países involucrados. Hoy se nos une Georgia, Finlandia, Suecia y la Unión Europea, al igual que nuestros socios en Asia del Pacífico y la República del Corea. Las implicaciones del costo de la invasión rusa son globales y van a perdurar. Lo que está sucediendo en Ucrania está siendo observado muy de cerca en todo el mundo. China no está dispuesto a condenar la agresión de Rusia y cuestionan el derecho de las naciones de defender su territorio. Ese es un desafío para todos y hace que sea más importante que nos unamos para proteger nuestros valores. La OTAN y nuestros socios del Pacífico Asiático han acordado cooperar en varias áreas, incluyendo ciber, nueva tecnología. Y juntos vamos a monitorear otras áreas como la seguridad marítima, el cambio climático y la fuerza. Porque los desafíos globales ameritan una respuesta global. Las sanciones que han sido impuestas a Rusia por la OTAN no tienen precedentes. Debemos continuar con esta presión coordinada para ponerle fin a esta guerra. Los ministros estuvieron de acuerdo que el siguiente concepto estratégico de OTAN será cómo proceder en el futuro. Y por primera vez también tomará en cuenta la influencia de China y cómo eso afecta nuestra seguridad. El concepto estratégico se finalizará en la próxima reunión en junio y será la ruta para enfrentar el mundo más peligroso y competitivo en el que vivimos. También se está acelerando la innovación de defensa en 16 lugares de innovación en América del Norte y Europa. Trabajando con el jefe privado, academia, los aliados asegurarán que tengamos la mejor tecnología para la seguridad transatlántica. El ministro Kuleva dijo esta mañana y esta tarde, bueno, hablaba de armas, armas y armas, y esta tarde dijo que Ucrania necesitaba la entrega de armas más rápidamente. ¿Qué puede decir con respecto a lo que están haciendo ustedes y los socios de la OTAN para acelerar la entrega y también lo que está sucediendo en Donbass, puesto que eso va a ser completamente otro nivel de lo que hemos visto antes? ¿Ucrania está lista para eso? Bueno, los aliados de la OTAN y la OTAN han apoyado a Ucrania por mucho tiempo. Desde la primera invasión rusa de Crimea en 2014, los aliados de la OTAN le han dado un gran apoyo, han entrenado a los soldados ucranianos y también hemos visto inteligencia que mostró una gran invasión. Esto lo vimos en el invierno. Después de la invasión, los hemos ayudado con apoyo militar, con armas, y de la reunión de hoy día, hemos llegado a la conclusión que los aliados tienen que hacer más, están preparados para hacerlo, entregar más equipos, y han reconocido la urgencia. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.